Amigos de Rage Portugal, ¿cómo están? Hoy día estamos un poco perdidos, pero ahí estamos. Hoy día tenemos directamente hype de la semana y esta vez llega con Rage of the Abyss. ¿Y esto es por qué? Porque Rage of the Abyss en estos momentos es la expansión que más gente quiere ver. Recién ha salido ayer, pero ya las cartas tienen una carta que ya saben, que está cara y que de por sí es la carta más buscada para esta temporada, se los digo con mucho amor. Vamos a ver qué hay por acá. Primero, antes que todo, estamos en Rage of the Abyss, porque ya saben que la última expansión siempre la vamos a ver. Vamos a poner en High to Low. Y sí, el caso de la Mucharmi. Esta es la carta del Fugualos, no sé cómo se pronuncia bien, pero tenemos que su precio en sí ha bajado. No es que haya subido, pero sigue siendo uno de los precios altos. 119 dólares. O sea, sigue siendo uno de los precios altos. Miren por acá. 119 hasta 140 dólares. Esto es obvio, papá. Esta carta, ahorita todo el mundo lo quiere llevar como Psydeck o Main Deck, porque le dicen el nuevo Maxi. Es obvio. Si es que ya tú, en este caso, quieres jugar competitivo, quieres tener en Psydeck, en Main, tienes que llevar el Fugualos, porque es la carta que te va a ayudar directamente para eso. Es una carta buena, que te va a permitir robar por cada monstruo que sale del Estradeck o del Deck. Es una carta que, de hecho, es la carta que ahorita todos van a estar buscando para contrarrestar a muchos de los decks. Aunque, debo que decir, contra el Rysol, fuera de todo, el caso de este no sirve mucho porque el Rysol solamente deja dos cartas del Estradeck, que viene a ser su Exit que busca uno y su Exit que destruye. Una que otra vez trae desde el Deck con el monstruo de Main Deck. Pero igual, esta carta ahorita es la más solicitada. Luego viene, bueno, las Quarters, ¿no? Que no las vamos a contar, las Quarters, todo esto. Es la Asamina de Simple Spoilers, que esta es una de las cartas que también está en alza. Lo que pasa es que la Asamina te puede dejar dos negadores en el turno. Miren, bueno, acá está en baja todo por lo que recién ha salido, pero es una de las cartas más buscadas. O sea que, me van a decir, tío, el Dio está diciendo en alza, pero no está en alza, está en bajada. Sí, pero es por una que es una de las cartas más buscadas en estos momentos para poder jugar directamente el Deck Asamina y otros decks que te permiten, en este caso, dejar negaciones con esto, dos bichos, generar un poco más de interrupción, un poco más de juego, ¿no? Y eso es bastante bueno. Así que, ojo con esto porque es una de las cartas que tal vez sea más buscadas también de esta expansión. En sí son las dos Secret más pedidas y a esto se le suma el Dominus Impulse, que es una de las cartas que también ahorita buscada como loco. Aunque ha bajado el precio por lo que es lanzamiento, pero igual, mire, está desde los 35 dólares. O sea, ojito porque ya con esto, el caso de esta expansión nos dice, tienes dos Hand Traps y tienes, en este caso, una carta más que es de la Esamina que te da un Engine para poder perturbar a tu oponente, para poder molestarlo. Luego, creo que de acá no hay muchas cosas rescatables, se los digo. Por ejemplo, está el Lácrima, que si bien se juega uno, no se juegan dos ni tres, se juega uno, esto lo hemos visto en OCG, que ha tenido un poquito más de tiempo, y en este caso, 15, 16, 15, 16 dólares. Y por ahí tenemos 14, 14, 15, 16 dólares. Sí, el Lácrima se juega uno, así que mucho ojo con este. También el Impulse, el Impulse se juega tres, esto sí. El caso de la Fire King, que parecía que iba a estar carísima, y no lo está, o sea, no lo está, pero igual, está en este caso 15, 15 dólares, 15, 15, 15, últimos vendidos, a ver, sí, 15 dólares también, ¿ah? Y el caso del Mimigull, Mimigull, el caso del de acá, el Exit, está entre los 12, bajando, 10, mire, por ahí no hay 10, 10, 67, pero con Shipping, y el caso de este es 12, 11, 12, 12, 11, 12, 11. O sea, no está nada mal, o sea, no está nada mal el Gigan Mimigull, o sea, en precios, yo creo que está accesible para cualquiera, para que lo quiera tener. Y de ahí por ahí tienes el Heart of the Blue Eyes, el Primatic Lordy Lordy, que bueno, el Heart of the Blue Eyes es directamente para los Millennium, que se juega con el caso del Exodia, que muchos están buscando el Exodia 25 aniversario, que no me parece escabellado. El Abyss de Atlantan Spirit, ¿no? El Asamina, Bohemia, no sé qué, que no lo sé pronunciar. El caso del Mimigull Charm, el Mimigull Tron, que por acá también me parece interesante. Pero de ahí, ninguna de las Ultras supera los 5 dólares. O sea, la expansión se basa directamente en las dos Secrets, en las Secrets, voy a filtrar acá, por si acaso, para que se vea mejor. Voy a poner Secret, ¿no? Se basa directamente en estas dos Secrets, gente. En las dos Secrets de acá, que son de por sí las más caras, ¿no? El Fulvalos y el Deception of the Simple Spoilers, que son los que se llevan de por sí de arranque todo el precio de esta expansión. O sea, si te salen, creo que es lo mejor que te pueda salir. A mí me salió, gracias a los amigos de Infinity Card, el de por acá. Pero el Fulvalos es la carta que tú tienes que pensar o jugarlo o vender. Es lo más difícil de sacar. Según los ratios, he visto a Emika Fori, por ahí, no sé si lo tengo acá en otra pestaña. Emika Fori, por ahí han sacado unos ratios, creo que de 200 case. Por si acaso, porque sí está un poco complicado. Sí, acá les recomiendo. Espérense, voy a apagar el audio. Vamos a pasarlo por acá, para que lo puedan chequear. Y Emika Fori, por acá, ha sacado sus ratios. Y miren, o sea, las Secrets, Hearthstone, Ultras, ¿no? Bueno, no se ve muy bien. Déjenme a ir a acercarme ahí, Hearthstone. Muy Charme Fori, los 425 han salido, ¿no? De 200 case. Así que, pónganse a pensar que viene 2 por case. 2 por case y te puede venir 1, 2, 3, 2. Así que, lo hace interesante el caso de que esta expansión, esta es la Secret que van a querer. En el caso de cartas, vamos a ir de frente, porque hay poquitas cartas. Además, el soporte Tenji ha sido muy bueno. En lo personal, me ha gustado. A mí sí me gusta el soporte Tenji. Y ha hecho que se suba mucho de los Tenjis. Entre ellos, tanto la Shaman, que me parece ridículo, pero igual ha subido un poquito. Miren, ha subido un poquito, 48. La Shaman, para poder jugarse, debido a que lo puede traer el caso del Monk, en la versión Super Rare de OTS. Que me parece también buena, que haya subido de precio. En la versión OTS, 224%. Esta es la que se ha subido un montón. Es antiguo, esta es... Supongo que Konami la va a matar y lo va a sacar en Ultra. Cuánto quieren apostar, esto lo hace siempre Konami. Y por ahí tienes, creo que su Link 4 también es la que había subido. El de por acá, sí, pero un dólar. O sea, no es un precio súper que tú digas, wow. No, creo porque para traerlo, creo que te haces la mitad de daño, 4.000, por lo que es Link Raid. Así que, con la nueva, con la nueva soporte, no es muy bueno. Pero lo que sí también ha subido son los Sorzol. Moji, miren, el Secret y el Ultra están en alcita. Y esto es interesante ver, porque parece ser que el soporte que se viene del Tenji y el soporte del nuevo ritual, le dan un poquito más de juego, un poquito más de cositas. Y han hecho que los Sorzol suban. Y me van a decir, tío, pero tú me estás mostrando Sorzol, me dices Sorzol, y solamente estás mostrando, en este caso, el Amoji. Pero no, pongamos Sorzol, por eso copié acá, por acá. Y quiero que chequeen el Amoji, por ahí el Chenjin. Que este siempre ha sido bueno, y que se fue varones, muchos que lo están jugando. El caso del Chenjin, el caso del Shishao, ¿no? El caso del Shishao, ¿no? El caso de por acá del Emergency, ¿no? 333, ¿no? Y por acá tienes el caso del Long One, que pues bueno, lo demás está barato. O sea, no es súper hiper caro, ¿no? Para los que van a querer jugar. Lo que se ha subido es este, el que les voy a poner acá. Oye, se vea, era medio raro cuando le pudo así. Es el Merman Abyss Pike. Este se ha subido, el Super Diastral Pack. Y miren, el Rare de Abyss Racing. Quiero que lo pongan por acá. Y está en 37 dólares, ¿no? 37 dólares. Bueno, acá dice 4, 4, 4, pero miren, 37%. 37 dólares, es que me equivoco. 3 dólares, 3 dólares en Rare. Ahí no sé por qué lo han puesto dorado. Parecía Ultra. Y en el caso de Super Rare, sí he tenido su subida. Este es un Astral Pack. Un Astral Pack 5. Si deben saber que lo está Astral Pack, ya no existen ya. 21 por 100, 21 dólares. O sea, desde los 18 a los 21 dólares. Y es de verdad una de las cartas que si ahorita, si quieres jugar Mail Mine, te va a explotar. Porque tienes que buscarlo. Y sí, va en el D. O sea, sí va en el D. D tienes el Heat Wave, que ha vuelto a remontar por caso de Tempain. Ni porque se viene el Kuwalos. Mucha gente pensaba, donde yo también me incluía, que el Tempain iba a ser el deck barato. Pero al parecer no, porque el Tempain necesita los dos Mucharmi. Los dos Mucharmi los necesita. Necesita también jugar con diferentes cartas. Así que no es tan barato. Así que mucho ojo con eso. No se desesperen. Así que mucho ojo, por favor. Mucho ojo. Y vean por acá que el Heat Wave ha remontado también por eso. Y algo que ha generado el queridísimo Yeezy Cotton, ¿no? Golden Rule, ¿no? El Golden Rule, que es esta carta que se juega en el caso de los queridísimos Crystal Beast. Como van a ver acá, tiene una subida de 2 dólares. Es ridículamente tonto. Porque por acá lo pongo y mira, no ha tenido subida. Pero miren, se ha vendido en 1 dólar, en 1 dólar 50. Algo por ahí, hasta que sube. El caso de esto, si tú pones Crystal Wind. Y Crystal Beast, ¿no? Que es un deck antiguo, ¿no? Vas a ver que tiene muchas cartas antiguas. Que es el Topacio, por ahí el Pegasus, estas cosas. Este hype de Yeezy Cotton, ¿ah? No soy yo. Así que Yeezy topió con esto. Y hace que mucha gente se comience a loquear por esto. Y a su vez, como bien saben que se vienen las aminas, se vienen cartas por ahí. El Retail en sí ha vuelto a subir. 2 dólares, 2 dólares. Y por ahí que está que sube. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, activar la campanilla y compartir. Estoy un poco medio con problemas personales. Pero vamos a retomar muchas cosas este día lunes. Gracias. 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 Gracias.